¿Qué tal mi muchachito? ¿Cómo está? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video en donde conoceremos el gigante chino que quiere dominar el mercado de Yamaha, Honda, Kawasaki y Suzuki las gigantescas marcas japonesas que dominan el mercado de las motocicletas como todos sabemos que UJ Motor estuvo presente en el MotoGP dominando así en mercados como el asiático, así también como en el europeo y llegando fuertemente a los Estados Unidos y ahora hoy en día voltea y mira Latinoamérica y en especial a los mercados de México, Colombia y Argentina y poco a poco se quedará expandir a los alrededores de los países latinoamericanos completos como Chile, Ecuador, Perú, Panamá y demás en este video quiero mostrar a detalle quienes son, de donde vienen y que ofrece esta gran marca china que pretende llegar a golpear la mesa de las ventas en todo Latinoamérica vayamos primero por su historia ¿Otra vez vienes a chingar la madre cabrón? ¡Ey, ey, ey! ¡Espera mi muchanchito! un anuncio rapidito que te quiero dar es que si te gusta el contenido que hago y a mi estilo pues te pido de favor que te pases por mi canal secundario donde hago resúmenes de películas y ya está subida la última de Kung Fu Panda 4 suscríbete, comparte, dale me gusta y déjame un comentario de que vienes del canal de motos de LuisArmy recuerda que eso me ayudaría bastante mi muchanchito ahora sin nada más que decir, continuemos Tianyang Group se fundó hace 50 años, en 1971 y el grupo produce alrededor de 1,2 millones de vehículos motorizados de dos ruedas y quads al año y cuenta con unos 14 mil empleados mundialmente en el año 2005, QJ Benelli asumió el control dejando el desarrollo en Pesaro Italia todas las Benelli se construyen íntegramente en China en Alemania, 93 concesionarios Benelli se encargan de las ventas y el servicio convirtiéndose así en el primer fabricante chino de motocicletas en fusionarse con una marca de motocicletas internacional como todos sabemos que en ese año 2005, Benelli fue comprada y hoy en día es como una alianza entre las dos el diseño y la tecnología todo de Italia pues se viene a ensamblar en China QJ ha estado vendiendo sus vehículos en China desde el año 1999 con el título Tianyang para exportación bajo la marca Kiwei QJ también fabrican las Scooter Explorer y Generic que son muy conocidas en algunos países y el fabricante está preparado para afrontar el año 2024 con una gama completa de productos compuesta por nada menos que 22 modelos desde los vehículos de 125 centímetros cúbicos hasta vehículos de 800 centímetros cúbicos también pensados para un uso de aventura ahora la amplia oferta que tiene QJ Motor es que puedes encontrar en su segmento de motos de adventure, naked, motos super sport, las motos custom y las scooters abasteciendo así a las necesidades de un gran segmento del público Tianyang Motorcycle está ubicada en la ciudad de Wenlin, provincia de Shejiang sitúa a unos 480 kilómetros de Shanghái es una empresa del grupo Gili que se especializa en I más D y fabricación de motocicletas motores y componentes clave con la producción de motocicletas de mayor cilindrada Tianyang ha sido líder en 250 centímetros cúbicos hace más de 11 años consecutivos en China y sus productos cubren una gama completa de motocicletas desde las scooters normales de 110 centímetros cúbicos hasta los vehículos de carreras de gran cilindrada y de alta gama de 1130 centímetros cúbicos ahora la empresa lidera la tendencia de las motocicletas nacionales de gran cilindrada y sus productos exportan a más de 130 países si mi muchachito así como lo escuchaste esta marca es muy popular y exitosa en China QJ Motor tiene en su ADN el compromiso de producir motocicletas con un alto contenido tecnológico y cualitativo por esta razón cada producto de QJ Motor está diseñado pensando en la máxima eficiencia posible seguridad del conductor, diseño refinado y simplicidad en el uso diario la compañía afirma que su objetivo para este 2024 es ofrecer una nueva experiencia de conducción para los entusiastas de las motocicletas de todas las edades comenzando por los jóvenes independientes y terminando con los conductores maduros la fábrica tiene una superficie de 670.000 metros cuadrados y está equipada con sofisticadas máquinas CNC para el mecanizado de precisión y en el montaje se utilizan componentes importados de Alemania, Italia y Estados Unidos lo que confiere a los productos un buen estándar de calidad mis muchachos como se puede ver que también lo están implementando tanto CFMoto y otras marcas que están resurgiendo es ahí donde se le dominan las chinas de marca Premium o las chinas Premium pero ya tengamos y metámonos a la cabeza que hoy en día se busca un buen estándar de calidad en estas motos y sobre todo en este gigante chino que es QJ Motor que poco a poco me está sorprendiendo con los diseños que se está lanzando y bajo la dirección estratégica del grupo Gili que esta marca también comprende y hace autos hoy en día la marca continúa fortaleciendo el negocio principal de las motocicletas al mismo tiempo que destina recursos a investigación y el desarrollo y la fabricación de componentes claves para los vehículos propulsados por nuevas energías como también pueden ser los eléctricos el nacimiento de QJ Motor pues fue inmediatamente después de realizar el plan estratégico y la actualización de la marca Qianyang Motorcycle bajo las directrices de Gili Technology y se lanzó la marca de alta gama QJ Motor con el objetivo de producir vehículos más inteligentes y humanizados para una mejor experiencia de conducción y diversión QJ Motor aspira a ser líder en la industria mundial de motocicletas inteligentes y los modelos propiedad de QJ Motor no se parecerán mucho a otras marcas en el futuro serán únicos y los diseños de dos productos y otros estilos serán muy diferentes y estarán diseñados por diferentes equipos también vamos a conocer un poquito de los momentos importantes de QJ Motor en 1985 se consolida Wenling Motorcycle Factory en 1999 logra el Ipoat SZSE en el año 2000 un año después logran un millón de motocicletas ensambladas y en el 2005 pues que pasa como todos sabemos adquiere a Benelli pasando nueve años después pues en el 2016 Qianyang forma parte del grupo Gili Holdings y en el año 2019 hacen una alianza estratégica con Harley Davidson un año después en el año 2020 cambian su nombre a QJ Motor seguido en ese año en el 2020 pues hacen una alianza con MV Agusta dos años después en el año 2022 son patrocinantes del equipo Sponsorama de Moto3 en el mundial y el año pasado en el año 2023 pues son patrocinantes también del equipo Grecini pero de Moto2 en el mundial y estos datos son para tomar en cuenta ¿no? de QJ Motor pues tiene una presencia global desde el año 1985 ha desarrollado motores desde 50 centímetros cúbicos hasta los 1200 centímetros cúbicos tiene 30 millones de usuarios a nivel mundial más de 2500 dealers en más de 130 países y bueno posee un agente dedicada a la investigación y desarrollo de sus motos eficiencia y todo eso posee 3 centros de investigación y desarrollo 10 fábricas que ensablan CKD de la marca y más de 5000 personas en el staff de investigación y desarrollo que es la ID más de 600 ingenieros en el staff de investigación y desarrollo 495 patentes registradas hasta el día de hoy y bueno ellos son los pioneros quienes introdujeron el primer motor tetracilíndrico en China y al terminar con todo esto pues solo usan tecnologías EFI y DOHC en sus motores los vehículos que se venden bajo 5 marcas lideradas por QJ Motor, Benelli y KSR Moto QJ Motor se utiliza para comercializar toda la gama de productos en China que incluía motocicletas y scooters y los modelos KSR Moto se producen para el grupo austriaco KSR y son vehículos QJ Motors diseñados con la insignia y desde el año 1999 comercializa sus modelos en los mercados exteriores bajo la marca KSR en el año 2005 KSR adquirió Benelli desde septiembre del 2016 la participación mayoritaria que es el 29,8% de KSR está controlada por el gigante chino Jili y ahora lo que todos queremos saber ¿Cómo actúa QJ Motor? pues está ubicada en la zona de desarrollo económico de Wenlin la base fabricada en Wenxi, nueva área oriental hay una serie de fábricas y factorías de apoyo QJ Motor se basa en la estrategia de plataforma común multimarca de la compañía y en el motor y otros componentes centrales y tendrá la misma plataforma común de investigación, desarrollo y fabricación y bueno, como todos sabemos la compañía cuenta con la marca Benelli, QJ Motor y Qianyang tres marcas principales de vehículos a combustión con cilindrada que cubre los 50 centímetros cúbicos a 1200 centímetros cúbicos y una gran cantidad de productos para satisfacer al usuario y cada marca es única para satisfacer las necesidades diversificadas del mercado la línea de motocicletas de QJ Motor pues en estas ofrece una amplia gama de productos incluido modelos de rendimiento medio y alto como entre ellas podemos ver las motos Adventure en ellas están la QJ Motor SRT800 y SRT800X son dos versiones que se diferencian principalmente en el tamaño de la rueda delantera 19 pulgadas para la SRT800X y 17 pulgadas para la SRT800 esta característica determina la diferencia en comportamiento de estas máquinas ahora para no adentrarnos mucho en hablar sobre ficha técnica de estas motos pues iremos a la siguiente pues también se adentran en las motos Naked y la gama Naked de QJ Motor se compone de nada menos que 5 modelos desde las 125 centímetros cúbicos hasta las 700 y el motor de la SRK700 es un bicilíndrico en línea de 4 tiempos con una cilindrada de 698 centímetros cúbicos y homologación Euro 5 es capaz de desarrollar una potencia máxima de 73 caballotes y un par máximo de 67 Nm gracias a esta potencia y bueno el SRK700 puede alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por hora según datos facilitados por QJ Motor es posible de que llegue y alcance los 200 kilómetros por hora de entre ellas también pasamos a las motos Custom la SRB para esta categoría de motos la empresa ofrece 3 motorizaciones la 125, la 300 y la 600 centímetros cúbicos con depósito en línea Love Rider la serie SRB está diseñada para los entusiastas de la conducción relajada la SRB 300 está equipada con un motor bicilíndrico Euro 5 de 296 centímetros cúbicos que entrega 37 caballotes de potencia a 9000 revoluciones por minuto y 26 Nm de par máximo a 7000 revoluciones por minuto y la gama Custom la completa su hermana menor la SRV 125 y su hermana mayor la SRV 600V y bueno mis muchachitos llegamos al segmento que a mi me llama más la atención y me emociona sobre todo la Super Sport y hay 3 Super Sport en el catálogo de QJ Motor la SRK 800RR la SRK 550RS y la SRK 125R aparte de los nuevos que están en desarrollo ¿no? pues como ven en las imágenes la SRK 800RR sorprendió el mercado con una arquitectura de motor un tetracilíndrico en línea el nuevo 800 chino desarrollaba una potencia máxima de 102 caballos de fuerza y el peso en orden de marcha debería rondar los 207 a 210 kilogramos tanto el bastidor como el motor de la SRK 800RR parecen haber sido desarrollados sobre la base de la Honda CBR 650R completando la gama de Super Sport y toda la oferta de QJ Motor nada menos que 22 motos para tener en cuenta eso y bueno se encuentran la SRK 550SR la hermana del medio y la hermana pequeñita la SRK 125R ahora mis muchachitos como ya sabemos la historia y todo lo que logró QJ Motor hasta el día de hoy pues quisiera que me respondas estas preguntitas pues tú mi muchachito ¿te llegarías a comprar una QJ Motor? ¿qué opinas de esta marca china que quiere según ellos aplastar y estar por encima del mercado de Yamaha Honda Suzuki Kawasaki? sabemos que es de nacimiento chino pero ey ¿quién sabe? CFMoto se está metiendo con todo y está metiendo componentes de calidad dentro de sus motocicletas y QJ Motor este gigante chino quiere meterse de llano y con todo al mercado de los Estados Unidos y a todo el mercado latinoamericano con sus bajos precios en sus motos pero que dicen que tienen un gran estándar de calidad entonces ¿qué opinas de esta marca? tú mi muchachito ¿te la llegarías a comprar? no te olvides de dejarme tus comentarios aquí abajito que estoy que te leo ahora si el video te llegó a gustar no te olvides de suscribirte y dejarme una manito arriba que estoy pendiente no te olvides de tomar agüita yo me despido y sin nada más que decir gracias